En otros temas, personas de diferentes barrios llegan hasta las distribuidoras de gas debido a la falta de hidrocarburo. Esperan que se normalice la venta. Nada, oiga, no está pasando. ¿Cuánto tiempo que no pasa? Hace unos dos semanas era. Lo peor es que antes, no es cierto, en las ventitas tenían para vender y uno compraba 25 pesos, 250 más. Han prohibido eso, mira, ¿cómo tenemos que venir hasta acá? Los que tienen movilidad gastan más. Bueno, la verdad es que llega el gas en los camiones, no sabe, llega por la parte de la Luján. Pero sí, digamos, hay domicilios, pero no tienen, pero ya cuando compramos en cantidad preferimos venir a comprar de acá de la agencia. ¿Cuánto tiempo que no pasa el camión? Estaríamos hablando ya hace unas tres semanas por lo menos. No, no ha pasado. ¿Qué barrio vive? Un barrio por La Pampa. Pasaba más o menos el camión una o dos veces por la semana, ahora ya no pasa ya. Ahí hay escasez, por lo visto, ¿no? Que la gente tiene que darse la molestia ni ir hasta acá. Queremos gas por lo menos en la ferretería o en las ventas. Venir hasta aquí. ¿Y qué barrio vive usted? Yo allá por la avenida Luján, por El Dorado. Gracias.